Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hola chicos, ¿cómo están? Yo muy bien, aquí con Ticha y Laura. Nos vinimos para Coronado. Ok, sí, Ranita me está acompañando aquí en Coronado. Ranita, ¿y cómo la has pasado? Muy bien, Ticha y Laura, muy bien. Aquí en la casa, porque no se puede salir. Ah, sí, Ranita, no, no se puede salir. Ticha y Laura, ¿y yo me he estado lavando las manos? Ay, Ranita, súper. Y también me he acordado de toser y de estornudar así. Ay, Ranita, qué bueno. Ojalá que los chicos también se estén acordando. Ticha y Laura, ¿podemos cantar? Es que yo quiero cantar. Y le grabamos unas canciones a los chicos. Claro, Ranita, vamos a cantar canciones para los chicos. Algo muy importante es, Ranita, siempre agradecer al niñito Jesús. ¿Vos te acuerdas de la canción que cantamos para dar gracias al niñito Jesús? Claro que me acuerdo. Y los chicos también. Chicos, cantemos, cantemos. Te damos, señoras, gracias por todo lo que nos das. Te damos, señoras, gracias por todo lo que nos das. Con las manos, con los pies, te cantamos hoy, señor. Gracias por mi mamá, gracias por mi papá. Gracias por la comida y la casa que nos das. Te damos, señoras, gracias por todo lo que nos das. Dicha y Laura, cantémosla más rápido. Ok. Gracias por la comida y la casa que nos das. ¡Bravo! ¡Bravo!